qué es lo que mi gente hermosa youtube como están espero que se encuentren súper bien como el título dice vamos a resumir oa reaccionar a dominicana gold talent el programa de talento de república mexicana al cual yo participé y usé esta ropa por eso me quise poner también mejor para que usted para mi audición y en todos los vídeos que hable de un micrófono en bolsar esta ropa si a ti te molesta qué haces aquí pero no estamos al chisme así que vamos a comenzar el primer harto pero antes de comenzar espérate olvidando algo pero suscríbete comenta pero cuando termine vida y comenta de lo que tú piensas y esos del vídeo si quiere que haga una segunda parte sobre el segundo capítulo es del primer capítulo de dominicana contarle voy a hablar y deja tu hermoso lar y compártelo para que la gente lo vea tú sabes y diga nos vamos a comenzar el primer acto fue el de de lis que estás creyendo así que se dice de lis quesada esta niña entró y que supuestamente nerviosa dije que tenía el nervio pero cuando esta niña abrió esa boca yo quedé así como guata en serio tú tienes esa voz pero la voz de ella normal no se compara a la cuando ella canta porque cuando ella canta como que estamos sale como debe del diafragma y se dispersa hasta afuera de una manera impresionante me encantó su acto me encantó su voz todo después del segundo acto que le sigue es el abolado quisiera hablar pero ya te tuyeron y realmente no quiero seguir hablando de ti porque si sigo diciéndote algo más entonces te tuyo más así que vamos a decirle más siguiente después si yo más ni menos que santiago de nuevo de lis que sale de santiago ahora sigue la casa de danza casa de danza de santiago y realmente su acto es más que digno de una competencia de dominicana gustales o de cualquier programa de talento en serio su acto estuvo impresionante fuerza el carácter tenían el talento los movimientos todo lo tenían esos chicos realmente me encantó su acto realmente su acto me gustó pero me había gustado más si le quitaran la música de fondo solamente se había escuchado los timbales el tocándolo no había estado esa música de fondo yo no entendí muy bien si era el que estaba cantando lo timbales ahora la música de atrás pero si le habían dado la música de atrás se había escuchado mejor y vea se vea apreciado más su talento realmente yo sé que tiene talento pero se había apreciado más su talento después le sigue elías se ruye se ruye se ruye se ruye se ruye y este fue un comediante llega con su cara de tanto que nadie pensaba que iba a hacer comedia después dice que va a ser comedia y realmente su acto fue impresionante habló de su vida como en forma de comedia y me encantó también su acto pero al final debido lo básico al fue mi acto que más y temas el que más me gustó entonces después le siguió graviel pichardo este fue gab no graviela pichardo perdón grabiela pichardo ella fue ella fue a cantar ella sufrió de bullying y en serio me encantó su acto porque ya reflejó lo que ni dijo no lo que dijo que de lo que sufren bullying y eso y realmente me encantó seguir así adelante luchando y alzando la voz por esas personas que sufren porque hemos sufrido bullying en la vida y me encantó me puede seguir michelino michelino que pensaban pensaba no todo porque está yo aquí en mi casa pensaba que iba a rapear y realmente cuando empezó fue que terminó cantando zarza y realmente fue como algo como boom un boom y al escenario porque y al público y a todos los televidentes porque todo pensaba lo que iba a cantar rapear y terminó haciendo zarza después le siguió y no y realmente me encantó les pareció graviel hernández la araña humana literar una araña humana ese niño no tiene huesos el niño las articulaciones se las rompieron no sé qué fue lo que le hicieron pero realmente no tenía hueso en ninguna parte del cuerpo fue como extraídos para hacer ese acto les vuelve siguió lisandra realmente alisandra parece que ella dijo que la menopausia le dio para cantar entonces lisandra la menopausia te dio para cantar wow pero tú baila según tú tú baila también pero la menopausia te dio para cantar camino al éxito te vas a ganar un grammy muy pronto te digo cuánto en el 2015 realmente realmente la menopausia entonces te dio para cantar yo quede así como pensando en serio en serio la menopausia a ti te dio para cantar muchacha en serio whatever pero realmente la canción es pegadiza porque dice el mundo todo el mundo está desbuele siguió girson y que chéver realmente su acto es digno también de estar en dominicana gustar en su voz su actitud su forma cuando entraron fue como esos iban a ganar eso esos niños van con la actitud de ganar yo dije mi mente van con esa actitud de que van a ganar y fueron los primeros de ganarse el botón dorado quien quien no lo iba a dudar que iban a ganar el botón dorado y quien cree que le dio el botón dorado ni más ni menos que naz la boca en serio quisiera yo que más la boca me voy a dar el botón dorado cuando yo realmente a mí no me lo dieron porque yo me quedé en el open casting me quedé en el open casting pero me estoy preparando para la segunda temporada porque voy con todo a acabar con todo el mundo mentira no me creen realmente yo pasé me creen en el open casting pero no es de mí que estamos hablando y ser ver y gilson bueno los primeros de ganar el botón dorado realmente me encantó su acto muy con mucha actitud y adrenalina y la forma de rapear el último creo que fue que tiene cosa aquí me encantó muy estilo caldivín merece en este botón y entonces ahora le voy a decir cuál fue mi acto preferido de todos los 10 actos que fue de más ni menos que delis quesada realmente el acto de delis quesada fue el mejor creo que fue el mejor de los 10 pero habían muchos que también fueron mejores como por ejemplo la casa de danza de gilson y que el bien quesada entre otros pero el de delis quesada me encantó en serio me encantó me encantó su acto a pesar de que estaba nerviosa no se le notó casi que estaba nerviosa cuando abrió esa boca para cantar con todo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado que se suscriban y comenten cuál fue su acto favorito el mío fue el primero desde elis quesadas y dimes cuál fue el tuyo en los comentarios si llegaste hasta el vídeo porque mucha gente no llega hasta aquí pero si llegase hasta aquí al final de vídeo coméntame cuál fue tu acto preferido de dominicana golf talent y nos vemos en el próximo vídeo con diori con diori